Hola, buenas tardes, muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Bueno, pues iniciamos lunes, lunes 23 de noviembre, ya se siente la Navidad, ya se siente el mejor puente del mundo, el maravilloso Guadalupe Reyes, ya parece que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Bueno, pero ¿qué sucedió este fin de semana en nuestro país y qué sucedió en Argentina? Que pudiéramos de alguna forma no compararlos, pero sí hacer un comentario sobre los diferentes puntos de vista que se fueron presentando en relación a la democracia. Vamos por Argentina. En Argentina existe la segunda vuelta, cosa que con nosotros no existe, lamentablemente. Por una reforma electorera existo en el 2007, en la cual patinamos todos porque los legisladores con tal de pegar a Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, dijeron la ley anti-Televisa o la ley Televisa para que no cobre Azcárraga nada por la propaganda, política. Bueno, a raíz de ese momento la hemos sufrido todos. ¿Por qué? Porque no tenemos un presidente que haya pasado del treinta y tantos por ciento, o sea, no es el presidente de la mayoría, no es el presidente de más de 50 por ciento. Ayer, en el caso de Macri, cuando gana, bueno, pues le hacen el reconocimiento a Scholli inmediatamente. Scholli es el partido en el poder y se acabaron doce años de Kirchner, esto es dos sexenios, concluyen y bueno, pues gana Mauricio Macri. Pero gana con 52 por ciento, pero todo fue muy sencillo. Scholli da a conocer que ya se comunicó por teléfono, que ya hizo el reconocimiento de su triunfo, nada de que vamos a salir a las calles y fue un fraude. Nosotros no salimos de eso. Si gana uno o pierde el otro, siempre estaremos igual. Estaremos en que todo es controversial, que todo se tiene que judicializar, porque no tenemos democracia, no existe la democracia con nosotros. Mire, recuerde que los argentinos estuvieron bajo la bota durante muchos años y pareciera como que, pues es un país, pues muy común y corriente, la democracia ganó. Uno, pues le da las gracias a todos, dice gracias a ustedes estoy aquí y recuerda usted que fue presidente municipal o alcalde de Buenos Aires, como se lo prefiera. Pero bueno, Scholli era el puesto por el gobierno, haga usted de cuenta, como ahorita el puesto por el PRI, bueno, sería el encargado de decir no estoy de acuerdo, me robaron y bueno, un desastre. Pero ¿qué pasó en nuestro país en los cuatro partidos políticos? Parece que se pusieron de acuerdo porque el sábado todos arreglaron sus desaveniencias internas. Pero vamos con el PRD. El PRD de los chuchos es un partido muy raro, es un partido de izquierda controlado o bueno, pues de alguna forma se ha convertido en un casicazgo por parte de Jesús Zambrano y por parte de Jesús Ortega que son los dueños. Los dueños, ¿eh? Y quitan y ponen y contratan y todo lo que ellos quieren. Ya no les pareció Carlos Navarrete, le dijeron, presenta tu renuncia y adiós y contrataron uno de fuera a Basave. ¿Por qué Basave? Basave, bueno, pues Basave nace con Luis Donaldo Colosio, siempre se le vio como priista, ahora dicen que no, que ya es un hombre de izquierda, que es un hombre socialista, es un hombre inteligente pero que el sábado se juntaron todas las tribus, porque recuerden que a ellos les gusta que les digan tribus, no equipos, las tribus perredistas y en diez minutos, bueno, decidieron cómo van a estar y cómo va a ser la presidencia de este partido a las órdenes de Basave. Bueno, pues ya tienen su Comité Ejecutivo Nacional en diez minutos, ¿cómo le hicieron para ser un Comité Ejecutivo Nacional en diez minutos? Pones a fulano en tal lado, pones a sultana en tal lado, pones a perengan, no, horrible, horrible. Bueno, bajémonos al de Morena, el de Morena grandioso, lleva el señor López Obrador un millón trescientos mil spots hasta el día de hoy, el solitititititito, no sale nadie. Cada vez que se habla de Morena, sale él al aire. Y ahora con eso de que, bueno, se siente Roosevelt, dice, como en los tiempos de Roosevelt, cuando ya llegue a la presidencia de la República, nadie se va a quedar sin trabajo. Bueno, antes odiaba a los gringos, ahora ya se siente medio gringo. Pero, bueno, pues estuvo terrible, porque, a ver, es el dueño de Morena, es el gerente de Morena, es el presidente de Morena, es el director de Morena, es el único de Morena, porque ahí cuando él habla todos se callan. Pero, pues, quiso coronarse, porque yo no pienso que ganó la presidencia de su partido, se coronó como emperador, porque dijeron, ¿quién está por López Obrador? Y todos levantaron la mano. Pues sí, todos cobran con él, obviamente, pues todos tenían que levantar la mano. ¿Se acuerda de Saddam Hussein? Bueno, pues cuando Saddam Hussein ganó su famosa reelección, todo el mundo decía, no, pero ganó con el 85%, bueno, pues porque obviamente se manipula y controla absolutamente todo. Pues aquí ganó con todos los votos, no tuvo un voto en contra, todos estaban contentísimos. Eso se llama, pues, el nuevo emperador. Y este emperador, pues, echó un discurso en contra de la mafia. La mafia, ya sabe usted que son los panistas y los pristas, que son una bola de desgraciados. Así que él no se va a juntar con Mario Fabio Beltrones, con el presidente del PRI, porque no le vaya a robar la cartera. Nada más ya cuando empiezan a hacer ese tipo de comentarios, como que se baja, ¿no? Se baja la situación política. Pero vámonos, vámonos con lo de Beltrones. Beltrones también tuvo la suya. Y en la suya, bueno, pues hubo gobernadores. Ah, perdónenme, en la de Beltrones hubo gobernadores y otros faltaron. ¿Qué sucedió? Los pristas siempre son muy ordenaditos. Recuerden que esos son verticales. El presidente es el que obviamente coordina, maneja y domina al Partido Revolucionario Institucional y de ahí todo es exactamente las indicaciones y las instrucciones de la Presidencia de la República, porque ya no hay una sana distancia como la tuvo Concedillo. El presidente dijo, aquí no hay sana distancia, vamos a trabajar conjuntamente y vamos a colaborar ambos. Bueno, entonces Mario tendría, no sé, como 10 gobernadores o 12 gobernadores, ya les tomó la protesta a los que tenían que ir, pero dijo cosas interesantes. Bueno, vamos a pedirles a ustedes que nos den a conocer sus estados de cuenta, su situación patrimonial, conflicto de interés, no queremos dinero del narco, nos vamos a blindar y nos vamos a abrir a los independientes. Recuerden que ellos en un principio no estaban muy de acuerdo con los independientes, porque pues ahí todo se decide desde arriba. En los pinos dicen quién va a ser el presidente, quién va a ser el gobernador y quién va a ser todo. Pero en esta ocasión, bueno, pues se van a abrir a los independientes, es lo que declaraba Mario Fabio Beltrones. Y también se reunieron los panistas, pero lo de los panistas fue muy simpático. Que los panistas tienen como 200 mil en su padrón, pues de la noche a la mañana aparecieron otros 200 mil. Y ya tiene 400 mil. 400 mil son muy poquitos para una población de 120 millones, pero 400 mil, pues ellos dicen que es número suficiente para que tengan el voto duro del Partido Acción Nacional. ¿Qué pasa cuando el dueño, que pensamos que era Madero, pues tiene que hacerse a un lado porque llegó Felipe Calderón, llegó Margarita y el aplausómetro fue mayor para Felipe Calderón? Y que le decían y que regresara y que no sé cuántas cosas, que estuvieron mejor con él. Ya saben, ya saben, los panistas, ¿no? Y Margarita también se echó su chorro de que, bueno, pues ella quisiera ser candidata. A Felipe le preguntaron, oiga, ¿qué opina de que Margarita sea la candidata? Nosotros quisiéramos que fuera por el Partido de Acción Nacional, porque han vivido siempre en el Partido de Acción Nacional, es más desde adolescentes. Ahí se conocen y ahí deciden casarse cuando eran chavos. Pero si no, pues nos vamos por la independiente. Pero el aplausómetro fuerte. Y Ricardo Anaya, haga de cuenta que se lanzó rumbo ya a la presidencia, ya su discurso era la unidad, porque tenemos que estar unidos, porque si estamos unidos vamos a ganar y nos vamos a los pinos. Los pinos es así la obsesión, ¿eh? La obsesión de que nos vemos en los pinos en el 18, porque queremos regresar. Ellos tuvieron 12 años y, bueno, pues les fue bastante mal en esta última, porque Felipe Calderón perdió la presidencia y se fue al tercer lugar de tres, tercer lugar de tres en la elección. Y después perdió su propio partido porque se lo quedó Madero, su archienemigo, su acérrimo enemigo, adversario, como usted quiera decir. Y ahora, bueno, Madero ni lo pelaba nadie. Pero faltó Rafa Bala, Rafael Moreno Valle no fue, o no fue invitado o se hizo güey. Y le voy a decir por qué. Porque él no se lleva con Felipe, no se lleva con Margarita. Él se lleva con Madero y se lleva con Anaya. Entonces yo creo que la rechifla no la quiso recibir por parte de los propios panistas. Recuerde que acaba de reinaugurar el estadio de fútbol, que antes se llamaba Cuauhtémoc y ahora no sé qué diablos nombre o qué nombre le vayan a poner en Puebla. Pero, a ver Rafa, no le vayas a cambiar de nombre porque el estadio Azteca, cuando le dijeron a Emilio Azcara Gallán que cambiara el nombre, le puso otro nombre y todo el mundo decía, vamos al Azteca, vamos al Azteca y era pues como si estuvieran hablando de televisión Azteca. Bueno, ya se quedó con el Azteca. Pero ese ya le quiere cambiar Cuauhtémoc, no le vaya a poner Moreno Valle porque pues estaría bastante mal. Pero, ¿qué cree que en ese encuentro llegó el Racing sin cobrar? El equipo de fútbol Racing lo trajeron de Argentina y ellos dijeron, ay, para nosotros es un honor que nos inviten a jugar contra el Puebla en un amistoso para reinaugurar su estadio y no cobramos. Y entonces, como estaba muy contento Rafael Moreno Valle, regaló 50 mil boletos a 50 mil personas y nadie le chipló. ¡No hubo rechipla! ¡No hubo rechipla! Al contrario, todos le aplaudían y le daban las gracias, gracias por habernos invitado. Pero no estuvo en esta del Partido Acción Nacional. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es nuestra democracia? A ver, a López Obrador lo puso López Obrador. A los chuchos, los dos chuchos ponen a basar. El presidente Peña pone a Mario Fabio Beltrón. Y a Ricardo Anaya lo deja el que era el dueño del PAN, Madero. Y entonces, pues, ¿democracia de qué? ¿O qué entendemos a los mexicanos por democracia? El que nos estemos peleando a partir del 17 de enero del próximo año vamos a tener 13 elecciones para gobernador. Vamos a estar emprascados en enfrentamientos en casi la mitad de la República Mexicana. Pero nos animamos de esta cuando ya estamos en las elecciones del 17 y ya con rumbo al 18. ¿Quiénes están pintando de acuerdo con las últimas encuestas? Esta encuesta es de Mitowski y esta encuesta aparece en nada más tres. Aparece Osorio Chong, que no estaba entre los favoritos, pero aparece, es el secretario de Gobernación actualmente. Aparece López Obrador. No, López Obrador va a aparecer en todas. Oiga, con tantos spots. Ese señor es López Spot, cara. Es que no sale nadie más que él. Los otros deberían decirle, déjanos salir en un spot, por lo menos que estemos junto a ti. Y Mancera, Miguel Ángel Mancera, que es el jefe de gobierno del Distrito Federal. Esos son los tres que van punteando ahorita. Ahorita, que estamos todavía a dos años. En una semana cumplimos, estamos a la mitad del camino de Peña Nieto, llegamos a la mitad del camino y fíjense que aumentó su preferencia. Él estaba en 35%, completamente reprobado y ahora pasó a 42%. De todas maneras es muy baja, bastante baja. Es como cuando ya van de salida al final del sexenio, cuando se encuentran en los 40, 42. Pero bueno, subió tantito a 42. Probablemente por estos viajes últimos que ha realizado, que ha hecho. Pero bueno, pues vamos a ver cómo nos encontramos a la mitad del camino, porque a partir de ese momento inicia el rumbo hacia 2018. En el caso del PRI, pues lleva varios aspirantes. Lleva a José Antonio Meade, lleva a Aurelio Nuño y ahora, bueno, también en el caso este, a Osorio Chón, que no se veía como de los favoritos, pero aparece dentro de la encuesta de Mitosky. En el Partido de Acción Nacional, pues yo no veo más que a Anaya, porque está haciendo su propia candidatura allá. Y como es el dueño del partido, o el… no, no el dueño, porque él es el representante, ahí no hay dueños. El representante de ese partido se va a hacer su candidatura. Margarita no se vaya por la independiente. Mancera, pues obviamente no es del PRD, no es del PAN, no es del PRI y se puede ir con todos como independiente. Y lo de Jaime Rodríguez, el de Nuevo León, yo no lo avisoro para el 2018. Y le voy a decir ¿por qué? Porque ahorita todo el mundo está en la pervescencia de que como acaba de ganar la gubernatura en su calidad de independiente allá en el estado de Nuevo León, sería muy sencillo que fuera como candidato independiente a la presidencia de la República. Pero a ver, ¿cuáles son los resultados de Nuevo León? Él dijo que iba a meter a la cárcel a la anterior, a Rodrigo Medina, y no lo ha metido a la cárcel. Y Rodrigo Medina, pues dejó ahí un déficit brutal. Se calcula, se calcula en casi 100 mil millones de pesos el déficit, que es una verdadera locura de dinero. Y uno se pregunta ¿a poco Rodrigo se robó todo ese dinero? Pues no, yo creo que se lo robaron varios, pero pues todo lo que prometió no lo cumplió. Hoy vamos a hablar de desastres naturales. Y cuando hablamos de desastres naturales, pues por lo regular decimos que los huracanes, que los sismos y demás, pero este huracán, este último huracán, que todos estábamos aterrorizados y espantados porque era 5 en la escala Saphir Simpson, no tenía aterrorizados a todos, decíamos va a volar medio país, ¿no? En el momento que impacte va a ser la locura. Y nos pasó absolutamente nada. Estamos muy contentos y estamos muy tranquilos. El día de hoy está con nosotros la Presidenta de Ayuda Humanitaria, Natalia Lococo. Natalia, mucho gusto, bienvenida. Hola Nino, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Desastres, desastres naturales. Desastres naturales. Patricia, Odil, Ingrid y Manuel y todos los que han pasado por nuestro país tan vulnerable a los desastres que dejan y que golpean a familias pobres ya con su historia de pobreza y de marginación alrededor de las costas mexicanas, ¿no? Ahorita estuvimos presentes también con Patricia, pero bueno, traemos al equipo para contarles qué pasó. Pero lo de Patricia, pero perdóname, Natalia, lo de Patricia no fue tan terrible. Por ejemplo, Manuel e Ingrid a mí me tocó en Acapulco y ese fue un verdadero desastre porque, bueno, pues llovía, llovía y no dejó de llover durante mucho tiempo, quedó incomunicado todo a Acapulco porque no podían entrar ni salir los víveres ni el abastecimiento, había sido un puente. Todo esto lo complicó. Y en el caso de Patricia, yo he visto los huracanes, cómo los manejan los gringos, los estadounidenses, que los van llevando a través de las cámaras de televisión y va al ojo de huracán exactamente en medio y te van dando indicaciones en diferentes idiomas, principalmente en castellano, si es que es en la zona de Miami o de Florida, y en inglés, que es su propia lengua. Pero te van orientando, te van orientando de qué es lo que tienes que hacer, de cuándo se deben de retirar los coches de las carreteras. Pero aquí, Patricia, yo estaba aterrorizado y afortunadamente no pasó rato. No, sí sucedió. No sucedió lo que se esperaba, categoría 5, plus, y que si entraba, Dios mío, no todos… No, estábamos aterrorizados por el número de muertos, pero salió saldo blanco. Bendito Dios, sí. Nos fuimos en saldo blanco. Es que se ha avanzado. En medidas de protección civil, la alerta temprana que ha tenido el gobierno federal, sí se ha avanzado. No es lo mismo los años anteriores, que faltaba muchísimo trabajo, muchísima coordinación entre las instituciones de gobierno, y ha habido un avance y hay que reconocerlo. Hubo saldo blanco, yo no me refiero a eso, me refiero que si el huracán hubiera entrado, sí hubiera sido trágico. No entró de esa categoría… ¿Era 5? 5, plus, ¿no? Sí, sí. Pero inexistente, o sea, en ningún lugar del mundo. Pero la situación es que sí entró, sí golpeó. Entonces, bueno, venimos a platicar un poquito qué es, ¿no? Qué es lo que sucede, qué nos falta como mexicanos para estar ahí todos unidos, el gobierno, qué hemos avanzado y qué nos falta, ¿no? Bueno, aquí ya está el equipo. También nos acompaña Minerva de Valencia, es psicóloga de la UNAM, experta en atención a poblaciones vulnerables. Hola, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Nino? Buenas tardes. ¿Qué estamos hablando de desastres naturales? Estamos hablando de desastres naturales. Desde hace mucho tiempo venimos trabajando con un equipo de intervención en crisis y desastres naturales y socioorganizativos de la UNAM, y bueno, también nos dimos a la tarea de colaborar con ayuda humanitaria, en esta ocasión, para ir a la parte de la población vulnerable en Patricia. O sea, en el caso de Patricia no fue tan grave. Aparentemente no. Digo, al final de cuentas lo que se puede proyectar. Mira, cuando fueron apareciendo los gobernadores y dando su saldo blanco y de que todavía estaba controlado, pues todo el mundo se quedó sorprendido y se decía, no nos habrán engañado con lo de que era en la escala 5, pero la escala 5 lo decían también los gringos. Ellos estaban también preocupados de que íbamos a tener un huracán devastador. Sí, claro. Sí, sí, sí. Afortunadamente no fue así, sí fue menor, se degradó, pero sí hubieron bastantes cosas, muchos daños que dejó a su paso, ¿no? Y la población sufrió bastante y es como la parte que no se toca. O sea, se ven los bienes materiales, pero no se toca la cuestión emocional, que es lo que nosotros trabajamos en esa zona, ¿no? Porque el BN3 entró inmediatamente y no tuvieron problemas. Bueno, por lo que veo, todo el mundo esperaba que iba a ser así como días saciagos y afortunadamente no fue así. También nos acompaña el día de hoy Ana Cecilia González, ella es colaboradora, copundadora de ayuda humanitaria. Ana Cecilia, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues mira, voy a tomar un poco las preguntas que nos han hecho. El huracán efectivamente era categoría 5, con vientos de 400 kilómetros por hora, una cosa terrible, las montañas hicieron su función, frenaron estos vientos tan fuertes, sin embargo llegaron a tener 170 kilómetros por hora. En poblaciones en donde sus casas no son de concreto, en donde sus casas son de lámina, de palma, un viento hasta de 80 kilómetros por hora pues se las levanta por completo. Entonces, bueno, no hubo ningún muerto, afortunadamente tenemos saldo blanco, como nos decía Natalia, creo que Protección Civil hizo una muy buena labor al poder desalojar a todas estas familias que viven en una pobreza y en pobreza extrema, la mayoría de ellas, y que ahora creo que ya no sé si están en pobreza extrema o en algo que no está determinado, lo han perdido todo, no tienen que comer durante un año, no tienen de dónde sacar fuentes de ingresos porque vivían del cultivo y todos los cultivos se echaron a perder, tanto de plátano como de jitomate, papaya, piña, chile y limones, y ellos de esto vivían. Entonces, esta pobreza, pues se vuelve una pobreza crítica. Entonces, no impactó a la zona turística, no, a la zona hotelera tampoco, pero impactó, como siempre, a todas estas poblaciones altamente vulnerables que no son vistas por el gobierno. También nos acompaña José Manuel Oropesa, el psicólogo de la salud, experto en intervención de crisis. Mucho gusto, José Manuel. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, buenas tardes. ¿Qué onda con todo esto? ¿Qué te digo, Nino? Bueno, nosotros junto con Mina trabajamos en toda esta parte de la labor emocional, de la labor de cuidar a las personas, no es sencillo, usualmente es la parte más complicada porque es la que tenemos abandonada. Frecuentemente es, como bien dices, hacemos el recuento del saldo blanco, hacemos el recuento de las pérdidas materiales, pero no hacemos el recuento de cómo está la gente. Y la gente actualmente está muy enojada, está muy triste. ¿Enojada por qué? ¿Triste por qué? Mira, pasamos dos semanas allá trabajando con ellos, están enojados porque no recibieron toda la ayuda que esperaban, en primer lugar. O sea, los engañaron. No, no, no es un engaño. Vamos. Si no les dan la ayuda, los están engañando, porque la obligación en este caso del gobierno era darles todo el apoyo y la ayuda necesaria. Sí, bueno, se sucedió una situación muy compleja porque la presidencia municipal de la zona en la que estuvimos, que es Cihuatlán. ¿En dónde estuviste? ¿En dónde? ¿En Cihuatlán? ¿Eso es dónde? ¿En qué estado? En Jalisco. Bueno, estuvimos en Cihuatlán, en Manzanillo y en otro municipio que también es parte de Jalisco. En Cihuatlán acaba de suceder el cambio de presidencia municipal, tenían tres semanas de haber entrado cuando entró el huracán y a la semana siguiente se vino una lluvia torrencial que fue la que terminó de devastar todo. Bueno, pues eso lo maneja y lo controla y lo coordina Aristóteles Sandoval, que es el gobernador y en el caso de Manzanillo eso es Colima. Sí, 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 sí. Sí, en la población de Colima afortunadamente... O sea, el gobernador está por encima de las presidencias municipales y él debería de tener el control y evidentemente el apoyo inmediato, ¿no? Así debería de ser, así debería de ser, pero lamentablemente lo que nosotros hemos visto es que los tres órdenes de poder luego no se coordinan, no están de acuerdo. Entonces, el problema, fuimos los humanos. Los perjudicados somos los mexicanos porque nuestra bandera, la de todos, 123 millones de habitantes o por ahí andamos, debería ser la bandera de México, punto. Entonces, ¿no se coordinaron las autoridades? No. No, no, no hubo una... Pues fallamos nosotros. Sí, falló el factor humano, la gente está muy enojada por eso y bueno, parte de nuestro trabajo es reconstruir la expectativa de vida de las personas y ayudarlos a sobrepasar tanto la crisis que viene de perdí el trabajo, perdí casa, perdí... en algunos casos familias, Néstor no, pero afortunadamente... No, no hubo eso. Pero nosotros a lo que nos dedicamos es a reconstruir esos aspectos de la vida de las personas. Perfecto. Bueno, también nos acompaña y estamos muy contentos de que nos visite aquí en México Diana Carolina González Gómez, ella es politóloga y cooperante internacional en España. Diana, mucho gusto y bienvenida. Nina, un placer, muchas gracias por la invitación y por tener a todo el equipo de ayuda humanitaria. Cuéntame, ¿cómo estás viendo lo que sucede en nuestro país? Pues lamentablemente me encantaría decir que me encuentro sorprendida positivamente, pero es todo lo contrario, porque la imagen que se percibe en el exterior, te hablo en este momento de Europa porque vivo allí hace 15 años, es de una México increíblemente limpia, ayuda al cambio climático, es súper cooperante en todo. Entonces, esta es la imagen que tenemos en Europa de un México. Resulta que hace casi 20 días cruzo el océano Atlántico y me encuentro con un México absolutamente sucio, contaminado increíblemente. ¿Descuidado? Ojalá fuera descuidado. ¿Entonces qué? No, no es descuidado, ya es como que la gente está tan asumida de que así somos, así son las calles. O sea, no hay conciencia, no hay una educación cívica, no hay un compromiso con su ciudad. Y además es que el DF es la cara internacional de México. O sea, te digo, yo soy colombiana, pero hace 15 años salí de mi tierra, pero yo regreso a Bogotá, me siento orgullosísima de Bogotá, es una ciudad limpia, hay educación cívica, hay sensibilización, lo que no se encuentra en México. Lamentablemente esa es la impresión que yo me llevo, y es la impresión y es lo que voy a ir a contar a España, a muchas instituciones de la Unión Europea con la cual yo colaboro. También trabajo mucho en la parte de los refugiados, porque colaboro con la Comisión Española de Ayudar Refugiados con Cruz Roja Internacional, y al ver que yo trabajo en el medio de la cooperación internacional de procesos de desarrollo, encontrarte con un país que es supuestamente el primer mundo, pero para mí no es el primer mundo. A ver, ahorita hiciste relación a Bogotá y a Ciudad de México. ¿No has visitado otras ciudades aquí en la República Mexicana? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿No has encontrado igual? ¿Guadalajara? Bueno, hemos estado en Guadalajara, pero es que es rural, urbano. No, Guadalajara no, Guadalajara es urbano. Sí, 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 ¿dónde está Luis? Vale, para mí sería rural, comparándolo con otras ciudades, pero igual, no, México es un sitio contaminado, es un sitio que realmente… ¿Nos hemos engañado al mundo? Sí. No, lo que pasa es… No engañado. No engañado. A ver, a ver, entonces… No es engañado. Si tú tenías esa imagen de nosotros, nos hemos engañado. Bueno, sí, si usted quiere tener esa terminología de engaño, se lo respeto, para mí es dar una imagen errónea. Bueno, es lo mismo, si estoy dando una imagen errónea, estoy engañando a los que están allá afuera. Vale. Sí, sí, es cierto. Le aceptó su palabra, vale, sí. Y pues México es un lugar bonito, tiene una gente maravillosa, tiene… su gastronomía es increíble, pero en el momento de ayuda humanitaria, tiene que ser más unido, o sea, cómo es posible que el presidente del país le diga al exterior, no pasó nada, mi gente está súper bien, no necesitamos ayuda. Cuando hay sitios muy pequeños, como la zona del rebalse, en la cual llegamos hace dos semanas casi, y la gente no tenía nada. ¿Y qué decía la gente? Aquí llegó Cruz Roja, midió la temperatura, el nivel del agua hasta donde nos llegó, hizo un censo y nos tomó unas fotografías. Y yo dije, bueno, pero qué, les trajeron despensas, como les llaman así, sí, nos trajeron una despensa y se fuera. O sea, cómo es posible que Cruz Roja México no haga un seguimiento antes, durante y después y le colabore a esta gente que son seres humanos y que son personas vulnerables. Entonces, esto, Nino, te digo, no sucede al otro lado del... Hemos aprendido a través de Protección Civil lo que sucede con un huracán, antes del huracán, en el momento del huracán y lo más terrible. Lo más terrible es después del huracán. Pero parece que después del huracán, pues no hicimos la tarea, porque Protección Civil parece que se durmió, parece que estaban tan contentos o tan satisfechos de que no había muertos, de que no había personas fallecidas que dijeron labor cumplida. Lo que mencionas del presidente es cierto, cuando dice que no necesita ayuda porque todo está controlado, porque el saldo es blanco, pareciera como que no pasó nada. Y las mismas redes sociales decían, no nos habrán engañado que el huracán no haya sido cinco y decían, no, esta es información de Miami, no podía prestarse Miami a dar indicaciones adversas o diferentes o distintas. Pero aquí pasa algo que todavía es inexplicable. Llega José Antonio Amir, que es el secretario que va a ver cuáles las necesidades para dar el apoyo y la ayuda. Va Pepe Calzada de Agricultura para hacer todo esto. Y parece que era la institucionera. Porque pues yo no he visto al gobernador, yo nunca había visto a Tere Sandoval, pues en la brega, en la lucha, en el momento, en el sitio. Y en el caso de Colima, bueno, pues tampoco había su gobernador. Y tú veías los medios de comunicación y decías, pues, ¿y dónde está el piloto? ¿Sí? ¿Dónde está el piloto? Porque el gobernador tenía que estar allá al frente, no los presidentes municipales, el gobernador, dando indicaciones y diciendo qué se tenía que hacer. Y compartiendo con el gobierno federal. Quiero decirte algo, Nino, al respecto. De los tres episodios, 2013, Ingrid y Manuel, Huracán Odil, en Baja California Sur 2014, 2014, 2015, el huracán Patricia. Como te lo comenté desde el principio, sí ha habido avances. Sí ha habido ese sistema de alerta temprana por nuestro gobierno. Sí han hecho, sí hemos tenido mejoría en todo este tema de desastres naturales y de la cooperación. Lo que sí vemos, y lo vemos no solo en desastres naturales, lo vemos en el día a día los ciudadanos mexicanos, es que pareciera que nuestro gobierno trabaja para la fotografía. Trabaja para las cámaras de televisión. Entonces, cuando las cámaras en un desastre natural o los tres días pierden la escena, ya se retiran y ya entonces no aparece más el gobernador, porque Aristóteles Sandoval sí estuvo caminando. Pero, ¿qué pasó 15 o 20 días después? ¿Cómo se van a aplicar los recursos para las zonas agrícolas? ¿Cómo esa gente va a recuperar sus medios de vida? Hay un trabajo después, no es solo las 48, 72 horas después del paso de un huracán. Para la fotografía, para las redes sociales y para todo el ruido que causa mediático nacional e internacional. Tengo que platicar, Ingrid y Manuel, porque yo lo viví. Yo trabajaba en ese momento en el grupo Radio Centro. Entonces, cuando saqué mi boleto de avión para ir hacia Acapulco, obviamente no había ni un estado de alerta, no había alerta. No había alerta. Lorete Mola dice exactamente lo mismo en su programa de televisión, que no hay alerta en Acapulco. Viajo en el mismo avión que Manuel Añorbe, que fue presidente municipal y que fue candidato a la gubernatura del Estado y que no tenía información tampoco de alerta. Esto quiere decir que el sistema nuestro falló y falló fundamentalmente porque nunca dio la alerta. 15 días después del evento, salió a decir Luis Felipe Puente que había dado la alerta, pero nunca dijo a quién. Nunca hubo alerta, por eso nos quedamos atrapados todos. ¿Me explico? Fue un terrible momento porque quedamos aislados de todo lo que era el país porque no llegaba absolutamente nada. Entonces, era un puente turístico en donde falló el sistema, falló el gobierno y falló, obviamente, protección civil federal. Ahora, sí. Lo que pasa es que también, yo creo que México, todos tenemos que cooperar. Y cuando hablamos de gobierno, la gente no sabe también diferenciar y reclamar porque solo reclamamos al federal. Está bien. ¿Es la responsabilidad del federal? Sí, 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 lo tiene, sí lo tiene, por supuesto, pero creo que esto es cooperación de los tres órdenes. Entonces, ¿qué onda? Te platico ahora del segundo orden, te platico del segundo orden. Bueno, Guerrero, el gobernador. Empezamos a hacer, empezamos con las despensas. Televisa se fue al centro de la ciudad, al centro de la Ciudad de México y ahí empezaron a llegar los trailers para llevarse todo lo que eran los alimentos hacia Guerrero. ¿Sabes en dónde estaban todos los alimentos? Sí, lo sabemos perfectamente. En una bodega en donde los dejaron echarse a perder. Es una de las causas. Por falta, por falta, por falta de comunicación del gobernador con la gente. Sí, sabemos muy bien la historia y, bueno, es una de las causas de mi viaje a la Unión Europea y es una de las causas por qué Carolina está aquí. Tenemos mucho trabajo que en su momento se dará a conocer. Somos una asociación civil responsable que está actuando de la forma más precisa, correcta, como se pueda guiar este camino para que las cosas se vayan resolviendo en México y de fondo. ¿Quieres decir algo? Sí, mira, quiero recalcarle a la ciudadanía mexicana que estoy acá como representante de la Unión Europea, de muchas organizaciones importantes al otro lado del océano y hemos estado con un continuo seguimiento a ayuda humanitaria a México. ¿Por qué? Por su transparencia, por su trabajo en terreno, por su trabajo fuera de terreno, por su lucha por el bien común, por acercarse a aquellas personas que son vulnerables y que están olvidadas de todo el mundo, que están en un punto mínimo muy pequeño y que ayuda humanitaria, que todos nosotros hemos podido llegar hasta allí, donde no ha llegado el gobierno, donde el gobierno dice, no, todo el mundo está bien y que la comunidad mexicana sepa que si Unión Europea se preocupa o sigue el trabajo de una asociación, como nosotros llamamos en Europa ONG, es porque es una ONG que vale la pena, que lucha no solamente por el cambio climático, sino también por el bienestar de las personas, la parte psicológica, la parte de los niños que tengan sus dietas, que tengan sus libros. O sea, Unión Europea está abierta a seguir cooperando, luchando y siguiendo por una sensibilización, por un empoderamiento de la comunidad mexicana que realmente lo necesita. ¿Por qué digo que lo necesita? Porque resulta que para la Unión Europea México no es un punto de cooperación internacional porque aparentemente es un país del primer mundo. Pero ahora que yo me traslade todo lo que yo llevo, yo voy a luchar y voy a trabajar para que se utilice presupuesto de la Unión Europea para México, porque en México la población vulnerable lo necesita. Les voy a platicar lo de Veracruz. Veracruz es un caso muy simple y que esto fue hecho por Walmart y por Cruz Roja Mexicana. Llegó el huracán, no sabían cómo mandar productos, no sabían cómo mandar agua, no sabían qué hacer. El gobernador estaba, bueno, pues desfasado porque el gobierno federal tampoco le encontraba la forma ni la manera. La directora de Walmart llegó al programa con el director de Cruz Roja. Y entre ellos se pusieron de acuerdo al aire así, de una forma muy simple, decir, bueno, toda la comunidad o toda la gente que quiera apoyar a la gente que vive en Veracruz, que vaya a Walmart y que diga yo quiero 30 botellas con agua o quiera 10 latas de sardina o quiero papel higiénico o quiero toallas sanitarias. En el momento que él está pagándolas, Walmart de Veracruz ya las tenía en su poder. No tenían que cruzar de un lado a otro. Esta fue una idea maravillosa de la directora de Walmart y del director de Cruz Roja. Y lo hicieron tan simple, lo hicieron tan fácil que rebasaron a la autoridad. Ya no tuvieron que esperar a la autoridad porque la comunidad reaccionó y respondió inmediatamente algo similar a lo que aconteció en el sismo del 85, en que el gobierno se quedó así pasmado y bueno, pues salieron los héroes anónimos. Afortunadamente, bueno, aquí nos encontramos con una situación muy parecida. La gente que fue afectada se está organizando, está haciendo sus propios grupos para apoyarse. Obviamente sí necesitan apoyo de otras personas como ayuda humanitaria que les está brindando apoyo económico porque al final de cuentas es lo que no tienen, se quedaron sin empleo ni nada. Y bueno, la idea es reconstruirlos, ayudarles a que tomen las riendas y que ellos mismos sean autosustentables. O sea, eso es muy importante. O sea, de pronto no nos podemos quedar ya cruzados de brazos esperando a que el gobierno responda por nosotros porque bueno, podemos quedarnos así años y años y años y tal vez no tengamos la respuesta que esperamos. Entonces, eso es bastante padre lo que encontramos en esa zona. La gente es muy solidaria, se está organizando y bueno, afortunadamente existe apoyo. Ana Cecilia. Nino, nosotros lo que vimos fue la ayuda puede llegar. Nosotras como mujeres la hemos llevado. Nosotros hemos llevado más de 118 toneladas de ayuda. Hemos sido cinco mujeres o cuatro mujeres dependiendo cómo puedan colaborar. Pero claro que la podemos llevar y hemos beneficiado a más de 20 mil familias en todos los estados en los que hemos podido llegar. Entonces, se nos hace un poco increíble que nos digan es que no podemos llegar, es que no podemos darle la ayuda. Claro que se puede. Teniendo ganas, de verdad que se puede. La gente te lo agradece porque se ven afectadas en la parte económica, nadie les regala nada. Y cuando tú llegas con una despensa que de verdad les ayuda, ellos son agradecidos, conocen la solidaridad de mano en mano de los ciudadanos. Entonces, quiero decirles que sí se puede llegar, organizándonos y con ganas, sí se puede llegar a los más afectados. Pero eso debería de ser lo menos. El gobierno debería de haber atendido todo y los detalles los deberían de haber atendido ustedes. Porque yo estoy de acuerdo que la ayuda social y toda la ayuda humanitaria y demás, pero el gobierno tiene que establecer líneas a través de lo que es su dirección de protección civil. Yo estoy de acuerdo con que en 1985 no teníamos protección civil y no sabíamos ni qué diablo será eso. Pero hemos avanzado muchísimo, hemos adelantado en bastantes cosas porque volvemos a fallar con este huracán. Este huracán nos vuelve a desnudar ante la gente, de que no hicimos lo que nos correspondía. Mira, Nino, yo también quiero hacer hincapié en un punto súper importante, nuevamente llamado a la sociedad mexicana, de que en Europa es muy importante el voluntario en las asociaciones, en las organizaciones, y aquí en México no es, es como que la organización tiene que ir a buscar a ver quién le ayuda. En Europa es todo lo contrario, la gente se pelea para ser voluntario, porque la gente como que está sensibilizada con su ambiente, con su tierra, con la gente que no lo tiene. Y tú sabes, Nino, que Europa lleva siete años en crisis. Y aún estando en crisis, la gente se colabora, la gente se ayuda. Y recordemos que han tenido dos guerras mundiales. Sí, y no se sabe si vamos para una tercera. Y hago un llamado a que nos busquen, ayuda humanitaria está abierta a todos los voluntarios, a las personas que nos quieran colaborar. Estamos abiertos a darles capacitación, a hacer talleres, a hacer sensibilización. O sea, nosotros como Unión Europea estamos de la mano con ayuda humanitaria para colaborarles en lo que sea. Simplemente le pedimos a la sociedad mexicana que asesarque a nosotros. O sea, la casa de ayuda humanitaria está abierta para todos los mexicanos. Y una de las cosas, Nino, que hablabas, si hay un trabajo, los desastres naturales siempre han existido. Y van a seguir existiendo. Pero a eso voy. Las situaciones que son cada vez más recurrentes y más agresivos. Yo creo que de todo lo que he visto de Ingrid Emanuel, no, perdón, Ingrid Emanuel, el huracán Odil, y mira que Ingrid Emanuel estuvo terrible, pero Odil, la fuerza de Odil, la furia de Odil, y ver el estado de Baja California Sur tan dañado fue algo shockeante. El gobierno mexicano que hablas de la cooperación, yo creo que, insisto, sí han habido muchos avances en materia de protección civil con agua, la alerta temprana, la gente también tiene que colaborar, el mexicano tiene que querer informarse, no le pueden ir a tocar la puerta casa por casa a cada persona, tienen que ayudar, no es echarle la culpa al gobierno nada más, tienen que ayudar. Ahora, sí entro en este tema con el gobierno de pedir la cooperación, porque la situación del cambio climático y de los esfuerzos que se están haciendo bajo el objetivo 13, para adoptar las medidas de desarrollo sustentable a nivel mundial. Entonces, es ahí donde debemos atacar, invertir, no estar gastando. Nos está pegando al PIB, a veces regional, y cuando es muy fuerte, al PIB nacional. Pero hay un presupuesto, hay un presupuesto en la Secretaría de Gobernación para desastres, que se ve, cuidado, en ese momento no tiene que autorizarlo ni aprobarlo la Cámara de Diputados. Ese presupuesto está abierto y está a la mano de todos, en el caso del gobierno mexicano, y está acá la Secretaría de Gobernación, es la que tiene la coordinación de todo ese dinero. Pero ese presupuesto está abierto, no tiene que esperar a nadie, no tiene que esperar ninguna aprobación. Pues eso se supone que así debería de ser. No, así está. Pero la verdad es que no es así, no llega. Los tantos están dormidos. El presupuesto llega a algunos bolsillos de los que sí fueron afectados, pero a muchos otros tantos no llega. Y nuestra pregunta es, si hay un presupuesto para ayudar, ¿en dónde está? ¿En dónde está poder ayudar a esta gente a levantar sus tierras, a levantar sus cultivos, a enseñarles a hacer otro tipo de actividad? La gente vive solo del campo, enseñales a hacer otra actividad, no les regales nada, inviérteles, edúcalos, que hagan hamacas, que hagan artesanía, que hagan lo que sea. No hay que regalarles, pero no vemos dónde está este presupuesto para ayudar en desastres naturales. Muy poco, tal vez, pero hace falta todavía mucho, o poderlo utilizar de mejor manera. Yo considero que de ahora en adelante, ya que yo vine aquí, hice todo un diagnóstico, llevarlo a Europa, y de mi parte voy a poner toda la carne, el asador, como se dice, para poder sacar proyectos, traer subvenciones del extranjero, y que aquellas personas que han sufrido más, como un ejemplo, la comunidad de rebalse, puedan empezar nuevamente a generar sus propios ingresos, porque es que es lamentable que un país que se dice que está súper bien, tenga seres humanos en unas situaciones pésimas. Y es muy triste ver que un país latinoamericano, porque yo soy latinoamericana, esté en estas situaciones. Es muy triste, es lamentable que nos engañen de esta manera, y que simplemente no pasó nada, todo va a estar bien, pero esta gente realmente necesita la ayuda. Y hago un llamado a atención nuevamente, me la he pasado todo el programa pidiendo apoyo, pero es que de verdad que lo necesitamos. Yo creo que somos el país de la negación. Mira, cada vez que vienen los de la ONU, los visitadores, siempre decimos no. Parece que esa es la respuesta unánime del gobierno mexicano. Que la tortura, no. Que los feminicidios, no. Pero ¿por qué hacen esto? O sea, no lo comprendo. Bueno, me lo preguntas a mí si no soy el gobierno. Pero yo creo que la negación es el problema, el que no queremos aceptar lo que está sucediendo, lo que está pasando, y atenderlo de inmediato. Entonces estamos como, no sé, algo no ha funcionado, pero no es este gobierno, yo siento que es todos los gobiernos que hemos tenido. Todos y en todos los órdenes. Porque todos hemos estado así como, pues como que ahí vamos reaccionando, pero ya con el paso del tiempo, ya… Están acostumbrados. Sí, eso es. Somos indolentes, somos un país indolente, yo creo. Ese es el término. Que tiene que pasar en México para que la interacción… No, no me digas, no me digas. Porque eso no quisiera yo que pasara, porque sería la muerte de muchos. Porque es que es lamentable, o sea, estamos tranquilos porque aquí en el DF no ocurre nada, no hay pasa nada. Pero la gente que no está en el DF, la gente que está en un punto por allá perdido… Y en el sismo del 85, la gente que estaba fuera del distrito federal, decía, aquí no nos pasó nada, esos capitalinos que se piden, a ver cómo le hacen. ¿Dónde está la sensibilidad, lo sensible del corazón del mexicano, dónde está? Bueno, retomando lo del objetivo 13 y el cambio climático, que es muy importante como gobierno atacar esta situación, invertir, invertir el gobierno mexicano y el gobierno de Latinoamérica. Porque nosotros podemos cuidar nuestro país, que no lo hacemos, pero hay que promover e impulsar nuevas medidas para que sea un país unido ante el cambio climático, pero nuestros países vecinos en Latinoamérica nos tenemos que unir los gobiernos. ¿Qué debo de hacer yo como persona? Yo quiero comentarte, porque se nos va a ir un poquito, yo quiero responderte en este caso algo muy preciso y muy conciso que traje aquí y que ha sido una lucha que yo también traigo en redes sociales. Los desastres naturales, la naturaleza está muy enojada con México, muy enojada. Y lo hemos visto, ya es Colombia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en tu país? Hablamos a Costa Rica, nos estamos informando. La naturaleza está muy enojada con México. Entonces, hay que ponernos y hay que redoblar esfuerzos. Podemos nosotros tener mucha voluntad de trabajar, de querer nuestro país, de querer a nuestra gente, de estar en las buenas y en las malas con México. Pero yo, por ejemplo, no tomo estas decisiones ni firmo ante estos, ninguno de nosotros, ante estas situaciones que dan permisos, como lo que está pasando en Baja California Sur, con la minería Cielo Abierto, el proyecto de los Cardones, que afectaría la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna. Perdón, porque tengo mucha información. Sierra de la Laguna. La contaminación, cómo afectaría la devastación de hectáreas, el peligro que corre nuestro mar de Cortés y la biodiversidad. Estos proyectos en México ya no se deberían presentar en ninguna mesa. Un país que sale internacional a decir que está luchando contra el cambio climático. Eso no se puede. Otra situación. El proyecto Malecón Tajamar. Tampoco firmamos. Eso sí, llega el desastre natural a Cancún y ahí tenemos que estar absolutamente todos, porque la gente sí necesita, necesita que estemos, no solo nosotros, o sea, unidos los mexicanos ante una situación de desgracia. Unido el gobierno. Gastándole en vez de haber prevenido invertido. Este proyecto, no sé si tú lo sabes, se presentaron 113 firmas de chiquitos, de menores de edad, ante un juez para decir, paren este proyecto, queremos proteger nuestros manglares. Las familias viven del turismo. Quintana Roo ya saben lo que es desastres naturales y huracanes. Ya lo vivieron, ya lo sufrieron. Ya lo vivieron y protegen su tierra. ¿Qué hizo el juez? ¿Lo probó? No, el juez exige a los niños, lo frenó, pero le exigió 21 millones de pesos a los niños de fianza. ¿Qué mensaje estamos dando como mexicanos? La autoridad mexicana en Quintana Roo, ¿dónde está? Es local, es un asunto de orden estatal. Yo le pido la intervención al gobierno federal ante eso, que obviamente este programa va a estar traducido a varios idiomas y por supuesto que lo vamos a pasar por el mundo. ¿No hay respuesta por parte del gobernador, por parte de Beto Borgena? No, no hay respuesta. Yo también llamo a las asociaciones civiles, porque obviamente Ayuda Humanitaria está con varias situaciones, estamos trabajando, estamos a marchas forzadas en varios proyectos. Y pido también que las asociaciones civiles en México, sobre todo que están con este tema de cambio climático, de derechos humanos y todo lo que implica, también se puedan ir a instancias internacionales. Hay que acudir a instancias internacionales, como en algún momento lo dije y lo he puesto mil veces en redes. Yo como ciudadana mexicana y obviamente representando a la asociación civil, yo no presento ninguna queja en México, ninguna denuncia en México. Cada vez que hay un fenómeno, decimos el cambio climático. Cada vez que hay vientos que no se presentaban en determinada época del año, el cambio climático. Lluvias intensas como las de Manuel y las de Ingrid, el cambio climático. ¿Pero realmente estamos haciendo algo? ¿O qué es lo que tengo que hacer yo como persona? ¿Hay algo que tenga yo que hacer como persona? Por supuesto que hay muchísimas cosas que hacer. En principio organizarnos, en principio ponernos de acuerdo, en principio dejar de esperar que el gobierno resuelva todo el problema. Porque ningún gobierno es suficiente, por muchas políticas, por muchas buenas intenciones que tengan, ningún gobierno es suficiente como para cambiar las cosas por sí solo. Si no consta o no cuenta con el apoyo de la ciudadanía, por supuesto que es imposible. Los primeros que tenemos que empezar a dar los pasos concretos somos la ciudadanía. ¿Qué hacer? En principio, eliminar un poco algo que en psicología le decimos es la resistencia al cambio. Es como sensorialmente, por nuestros sentidos, no somos capaces de percibir esta diferencia en el clima, decimos no, no es cierto, no está pasando. Y nos quedamos en esa postura ignorante en lugar de informarnos y decir, oye, ok, sensorialmente no soy capaz de percibirlo, pero tengo toda esta serie de pruebas, toda esta serie de fenómenos naturales que son mucho más violentos, no sé, de hace 10 años para acá, en promedio han sido mucho más violentos, entonces algo está pasando, entonces algo tenemos que hacer, cuidar el agua. No la cuidamos. Exacto, no la cuidamos. Los que la tenemos la desperdiciamos. Sí, 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 sí. Y nos estamos quedando sin agua, no solamente en el Valle de México, en todo el país. A ver, yo aquí tengo muchas dudas, porque ya no tenemos que ir. Yo entrevisto a los candidatos a la presidencia de la República y hablan de pobreza, hablan de narcotráfico, hablan de corrupción, hablan de impunidad, hablan de no sé cuántas cosas. Nunca me he tocado, nunca me ha tocado un candidato a la presidencia de la República que me hable, pues, de la sustentabilidad. Nunca me ha dicho alguien algo al respecto. Parece como que eso no da votos. Ok, vamos a hablar de lo que da votos, porque ahorita estamos enfrascados y que nos vamos a pelear, porque vienen 13 elecciones en diferentes estados de la República Mexicana. Pero a alguien le interesa todo esto. Oye, que ya viene el Guadalupe Reyes y todo el mundo de vacaciones, y abro todo. Y nos vemos en enero. Oye, pero me puedes dar una cita, porque fíjate que tenemos un problema, no sé, en Manzanillo, o tenemos un problema en las poblaciones que mencionaste de Jalisco. No, 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 ya, adiós. Cerramos la puerta, cerramos todo, ya pasó el presupuesto y adiós. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, un poco, como comentamos. Hay que invertir, hay que invertir en la educación de los niños. Queremos un cambio para el futuro, un desarrollo sustentable. Invierteles, enséñales qué es el desarrollo sustentable. Desde reciclar el cartón, separar la basura, las cosas en PET, cómo almacenar tu basura, ¿no? Llega el camión de la basura, tú lo separas, llega el camión de la basura, lo junta, todo lo aplasta y se lo lleva. Lo revuelve. Y tú, haciendo un esfuerzo. Es cuando dices, ¿y yo para qué diablos la separé? ¿Y yo para qué diablos la separé? Ya, tenemos que irnos en su parte del cambio climático, irnos exactamente en el momento que nos corresponde. José Manuel Oropesa, José Manuel Oropesa, ¿tú cómo, señor? Muchas gracias. Gracias por la entrevista, Nino. Mi conclusión es muy simple. Este es un trabajo a largo plazo. No es algo que se va a resolver en uno o dos semanas, sino que tiene que ser un esfuerzo continuo. Y por lo tanto, por ejemplo, ayuda monetaria, no podemos estar eternamente en los lugares de desastres. Entonces, requerimos la participación, por ejemplo, de universidades que nos permitan capacitar a sus estudiantes, que nos permitan capacitar a su personal, universidades cercanas a las zonas de desastres, y que sean ellos los que nos ayuden a mantener la atención a las poblaciones vulneradas. Muy bien, también despedimos a Diana Carolina González. Ella es politóloga y cooperante internacional en España. Diana, tu conclusión y tu comentario final. Nino, muchas gracias por habernos invitado como equipo de ayuda humanitaria, por permitirnos, dirigirnos a la comunidad mexicana, decir que ayuda humanitaria está abierta y se va a expander a nivel latinoamérica, que este programa se llevará a Unión Europea, se va a traducir en inglés, en francés, y decirle al gobierno mexicano que eduque a su población ahorita en los 17 objetivos del desarrollo sustentable, sobre todo en el 13, que es clima, 6, sanamiento y agua, 14 y 15, que tienen que ver con el mar y con la energía solar. Y muchísimas gracias, ha sido un placer estar en México, lamentablemente no me llevo la mejor de las presentaciones, pero es un país en el cual se puede hacer muchísimas cosas y los invito a que contacten con Natalia Lococó, su asociación, y podemos hacer grandes cosas. Natalia, perdóname, antes de ir con Natalia, Diana, por lo menos hay libertad de expresión o no hay libertad de expresión. Sí, hay libertad de expresión y por el mismo motivo la gente debería decir lo que siente, decir cómo se ve, qué es lo que quiere y llamarle la puerta al gobierno, el gobierno está para el pueblo y por el pueblo. A lo mejor tenemos libertad de expresión sin libertad. A lo mejor. Muchas gracias y que tengas buen regreso. Muchísimas gracias, Natalia Lococó, presidenta de Ayuda Humanitaria, tu conclusión, tu comentario final. Bueno, Nino, invitar a la gente, muchísimas gracias por la entrevista, invitar a los ciudadanos a visitar nuestra página ayudohumanitaria.mx ¿Qué vamos a encontrar? Van a encontrar toda la información que hemos hecho, qué estamos haciendo, toda la información de Ayuda Humanitaria desde que iniciamos al día de hoy y la vamos actualizando cada semana. Llamar al gobierno mexicano y a estar unidos ante los desastres naturales. Insisto que hemos mejorado mucho y eso a mí me da gusto porque, bueno, tanto esfuerzo creo que se ha escuchado y vale la pena. Y, bueno, que estén atentos también, yo creo que nos daremos una vuelta en unos meses si nos das la oportunidad. Hay mucho trabajo, ahorita, como tú dices, toda la gente está en otros temas, pero empieza un trabajo también de reforestación que tenemos pendiente en el Estado de México. Seguimos trabajando con las comunidades de Jalisco y, bueno, que la gente, que los ciudadanos, cómo pueda ayudar, para empezar, pueden ayudar muchísimo a su país, no a nosotras, a su país estando informados. ¿En qué Estado se ha sentido mucho apoyo? ¿En algún Estado de la República? Bueno, el gobierno que... el Estado... Sí, el Estado, el gobierno del Estado. El gobierno del Estado que nos ha apoyado sin lugar a dudas fue el Estado, el gobierno de Baja California Sur con el gobernador del PAN, Marcos Covarrubias. Muy bien. Muchas gracias. Minerva Valencia, conclusión. Bueno, muchas gracias por el espacio. Hubiéramos que tener más tiempo para platicarles. Si quieres, nos quedamos otra hora. Sería bastante rico. Pero ella se tiene que regresar a España. Sí, sí, sí. No, todavía no, todavía no. Bueno, pero sí, además de todo lo que hemos estado comentando del cambio climático y demás. También sería importante hacer un llamado al gobierno federal, a los gobiernos, para no dejar de lado la cuestión emocional en las personas. Sabemos que las cuestiones materiales son muy importantes. Sabemos que se están dejando de lado muchas cosas que deberían abordarse, pero no se están abordando. Y una de ellas es la cuestión emocional que, bueno, afecta muchísimo y puede ahorrarles muchísimo dinero. Si se acercan y ven un programa de salud psicológica, se van a dar cuenta que les puede ahorrar mucho dinero en cuestión de salud. Muy bien, mucho gusto, muchas gracias. Ana Cecilia González, tu conclusión. Bueno. Con el micrófono. Gracias. Nino, pues bueno, creo que para mí sería la educación, la educación en las siguientes generaciones, una educación ecológica, una educación de desarrollo sustentable y conforme fuéramos teniendo más herramientas, bueno, pues todo cambiaría, todo iría evolucionando. Esa sería mi conclusión. Educación. Muchas gracias. Bueno, ella viene de España, yo quisiera hacer un comentario. Esto es 19 de septiembre de 1985, unos 10 días después, llega un avión de Iberia, traían ayuda humanitaria para nuestro país, pero traían perros, perros, perros que nos mandaban para obviamente usar entre los escombros alguna señal o algún signo de vida. Entonces, el secretario de Gobernación me habla por teléfono y me dice, oye, llegaron unos perros, no sé para qué llegaron, pero te los mando a ti ahí a la televisora, a lo mejor les hace falta, porque a nosotros no nos hacen falta. Esa era en verdad, en verdad, la ignorancia de todos nosotros. No estoy mencionando esto por el secretario de Gobernación. Nosotros también, en los medios de comunicación estábamos igual, estábamos en párvulos, no sabíamos lo que era la protección civil, no teníamos la menor idea de lo que estaba pasando, no sabíamos cómo reaccionar. Pero bueno, sí hemos avanzado en estos años. Lamentablemente, no como nosotros quisiéramos, pero en fin, mucho gusto. Gracias. 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 Buenas tardes, muchas, muchas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Buenas tardes. Mi nombre es Nino Canón.